hola amigos bienvenidos a un vídeo más por ahí están los chicos trabajando buenos días mucho como amanecieron patojos calidad si se nota lo que vamos a hacer hoy es bajar esto y quitar todo esto un montón de piedras y la vamos a poner ahí porque vamos a hacer como una mini cocina como un polletón el amigo el chino pueda cocinar en cocina de adentro entonces le cuesta mucho y aparte de eso como se da cuenta el braje salió en su lámina entonces sería mala onda pero la va a ahumar así entonces le vamos a hacer en su media cocinita pero creo que hay que hay que llenar bien ese hoyo que está ahí ponela encima ponela levantarla ponerle encima hay que llenar bien ese hoyo como ella se le echó un poco de tierra va entonces ponerla acá vamos a rellenar y lo mismo sólo jalamos este poquito de tierra y la vuelta nos la vieron dijo presidente llámate y la juliamos empezamos a subir bajada de 3 a la hora de 4 a la hora de emparejemos bien ahí ajá espéñame la pala pues ahí están los ratojos hoy sólo hay tres ayudándonos pero le pongo a confesar que ahora voy a ir a la nueva a comprar ay dios papayito para salir para la nueva estoy yo ahorita ya no se puede muchija ya se acerca la semana santa muchas veces no me pasa que nadie va a salir o sea la playa más famosa aquí en guatemala cuento san jose donde ahí se hace varios eventos a veces viene daddy yankee a cantar en vivo ajá pero ahorita el summer fest ahorita valió 20 daddy yankee están muriendo la gente en guatemala hoy no va a venir daddy yankee hoy ya llegó pero el toque queda llenemos la palancana de un carro mejor pongámosle nylon ahí nos metemos vamos a fundir el pichirilo muchas bueno po mocha fuerza como si hayan comido mucha como si hayan comido mucha un pedazo primero yo voy y si hacen y si hacen la técnica de meter un palo por debajo ve como cuña para que vean va que buenas ideas doyum hay videos esperate 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 estén cuidado mucho no hombre vos tienes que levantar esta muy corto esta muy corto esta muy corto pero son muy pegados dale mas plato nano tenete uy uy se va a quebrar Está cerca ¿Dónde te vas? La cabeza Yo creí que la cabeza tenía aquí No hay corazón Ya se me trabaja la Matilde La Matilde La que vende ropa Dios, Matilde Cabal en el bordito quedó Solo que hay que emparejarla un poquito Porque de este lado quedó más Ajá, más bajo De este lado Ahí, ahí No se la vas a echar en los pies Nada Ahí se echa en los pies Bueno, ya quedó Bueno, vamos a echar material Ya de encima para que eso quede bien nice Ahí está, ahí está Ya la están llenando Ya les falta poco Esa pila ya no sirve ya Ya no, por eso que La pusimos como polletón Antes de hacer eso Le dijimos al chino Que podríamos usarla Sí, porque si no Iba a venir enojado el chinito No, como mirá Ya no tiene su lavadero Ya no tiene Entonces ya sí Ya no, ya no sirve Es tu suerte Bueno, pues Ay, no iría no metas la mano en el fuego Ya la voy a limpiar Yo compro mi pan Tengo que tener la buena suerte Sabes ni cuánto tiempo tenía Yo creo que es el que yo bote Son bromas, hombre Aquí unas muelas raspadas Mira calidad Yo me he encontrado Sentados enterrados todavía Ay, allá vino manso Vino mucho ¿Está manso? Está manso El más molestón manso No hay otra pala Lamentablemente Para Para ir más rápido De todos Con la mano Bueno, pues ya que pusieron ahí la pila Entonces Desde allá Van a sacar la tierra Para Llenar la pilita Para el pollo Ahí había un bordito Para el pollo Pero no el que te comen ¿Está manso? De la palibres De la palibres Carnalibres Más de la palibres Están los patazos Todo atrás de la cabeza Andrés Ya está más grande todavía Si había otro más chiquitito Que secas Esa tierra Ah, trabado Se me da mi tofenaco Se me da mi tamina Incaparina Tumor Si todavía falta la mitad Bueno, pues ya falta poquito Mucho Ahí está la pilita Tiene cuidado con la mano La pila polletón Miren, este Aquí De vidrio Y te vas a trozar Mira, amigo Esto es para que Apelmase abajo Para que quede bien Como dijo el chino Bien 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 Nice Bien Nice Muy bueno Ahí está Nery Ya Tomándose su vasito de agua Ya Ya se cansó Es un vaso de agua Es que corazón El de enano Ya estamos patosos Buena onda Los patosos que nos vienen A ayudar aquí A hacer la casita Todavía de nuestro amigo O Eddy O Eddy Chiro Eddy, más conocido como el chino Bueno, conocido como el chino El chino Ya te vino a otro Y que trajo el coronavirus Ajá, entonces Él ya venía Miren muchachas Estamos platicando con japonés Ahí Llevamos una manera De trabajar juntos Con japonés O sea Unos grupos Así como el mío Así como el japonés Vio a Guatemala Con japonés Y él hizo Ajá Nos vamos a unir Para ayudarnos Vas Así Yo nos ayudo a ellos Si ellos me ayudan a mí Entonces Muy comúnmente Pues ahí Nos vamos a echar la mano Y como bien dice Más bravo Que era bravo Vas Sí Cábar Tenemos la manera De ayudar a los patosos También Que se pueda Para que ellos Pues se animen También A echarle gana Pues va Porque yo sé que Ellos pues En primer lugar Que se sienten bien Que andan molestando Andan ahí Colaborando En todo Con nosotros Pero De igual forma Pues Hay que ayudarlos En algo A ver Miren Sí Ayudarles En lo que se pueda Entonces Si algunos Los amigos Ya se dieron cuenta De que ellos Aparecen con nosotros Pues Japones Ahorita no está acá Él ha dado unas vueltas Por ahí Pero de igual forma Los patosos Por aquí están Entonces Vamos a empezar A trabajar A ver que tal Si todo funciona bien Pues excelente Y si no Pues a ver Que hacemos Bueno 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 Amigos Esa es la última Carga ya De tierra Se podría decir Para llenar la pilita Vamos a dejar Este video por acá Adiós amigos Adiós patosos Bendiciones Adiós amigos Adiós amigos Adiós amigos Adiós amigos